La cartografía digital se ha convertido en una herramienta imprescindible... ...para gestionar los diferentes usos del suelo... ...y los programas de conservación de fauna. Andalucía lidera un proyecto europeo... ...que busca mejorar la protección de las praderas de Posidonia... ...auténticos bosques sumergidos que abundan en el litoral almeriense. Viajamos al Parque Natural de la Sierra de Aracena, en Huelva... ...para conocer a algunas de las personas que viven de los recursos... ...que se conservan en este espacio protegido.